Vamos a dialogar con la integrante de la Fundación por la Inclusión Plena, Gabriela Isern, porque tienen una iniciativa para mejorar y favorecer la comunicación en este sentido. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola Germán, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Gabriela, ¿y en principio de qué se trata esta iniciativa en el marco de este día sobre concientización respecto al autismo? Bajo el lema Hablemos de Autismo, desde la Fundación se lanzó una campaña que se trata de pictogramas. Los pictogramas son imágenes que están apoyadas por palabras. Acá tengo uno que no sé si se alcanza a ver bien, pero es esto, digamos, ver que ahí hay zapatos y que arriba diga zapatería, ¿sí? Bien, ahí se ve. Esto es, digamos, la invitación a todos los comerciantes a que en el ingreso, a que en la puerta de ingreso de cada uno de los comercios puedan poner estos pictogramas para ayudar a la comunicación, a la comprensión a las personas con autismo y en general a las que tengan dificultades de comunicación que necesiten tener un apoyo gráfico. El pictograma es eso, es un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, ¿sí? Que hay muchas personas que no solamente tengan el trastorno del espectro autista, que también tienen dificultades para la comunicación y para la comprensión. Entonces es tratar de hacer una ciudad un poquito más amigable, ¿sí? Que nos incluya a todos con todas nuestras diferencias y nuestras características propias. Gabriela, ¿es la primera propuesta de este tipo que han realizado desde la Fundación o ya cuentan con algún antecedente en este sentido? La Fundación tiene su sede en Alta Gracia. En Villa María esta es la primera acción que concretamos con la idea de tener un proyecto un poco más ambicioso, ¿no? Que se trata de incluir dentro de los espacios públicos, de los espacios gubernamentales, pictogramas que ayuden a la comprensión de qué es lo que se hace, qué actividad específicamente es la que se hace. Pensar por primera vez cuando yo fui a la Municipalidad de Villa María, que ingresé y que no sabía a quién preguntarle ni por dónde ir, entonces es imaginarse en esa situación. Es que uno, que la persona que tiene dificultades en la comunicación, que no sabe ni a quién dirigirse, ni a dónde, ni qué pedir. Entonces poder brindarle esas herramientas para poder desenvolverse, ¿sí? La idea es que puedan lograr autonomía y que puedan estar en cada uno de los espacios pudiendo comunicarse o pudiendo comprender qué es lo que se desarrolla dentro de cada uno de esos espacios. Esta es la primera acción. Perdón, sí. No, si estuvieron en contacto con algunos comerciantes o con algunas autoridades, si tuvieron algún tipo de respuesta de eco ante esta propuesta, ante esta iniciativa. Hemos estado en la Municipalidad de Villa María con el doctor Pedro Treco. Hemos estado en la Municipalidad de Villanueva a través de la señora Alicia Gorno llegando al intendente. Y también una cosa que nos pasó que fue muy buena es que desde la Cámara de Panaderos se comunicaron con nosotros para apoyar esta propuesta. Así que, bueno, se va a extender más allá del 1, 2 y 3 de abril, ya la semana que viene, también a partir de la comunicación con algunas farmacias. Entonces vamos a estar haciendo la acción más allá del 2 de abril, que es lo que a mí me interesa, digamos. El 2 de abril que sea la fecha, pero que no sea lo único que se pueda hacer dentro de una ciudad, ¿no? La idea es hacerle una ciudad amable, comprensiva, que nos pueda incluir a todos. Gabriela, se habla mucho, se dice mucho, pero también se desconoce en la misma medida. ¿De qué hablamos cuando se habla de autismo? ¿Qué es lo que nos podés contar? Bueno, cuando hablamos de autismo siempre es como que tenemos fijado en la cabeza un prototipo del autismo, ¿no? De la persona que tiene esta condición, que es que el niño o la persona, porque siempre hablamos de autismo y del niño, y también hay personas adultas. Nos olvidamos a veces de los adultos. Entonces siempre nos imaginamos o pensamos en el autismo, cuando la persona va y se balancea para atrás y para adelante, que está absolutamente en su mundo, como que disgregado de la realidad, lo pensamos de esa manera. Y en realidad el autismo tiene como diversos grados y diversas manifestaciones que va desde lo más simple, como la dificultad en verbalizar lo que uno quiere decir, que no quiere decir que no tenga cognitivamente las capacidades, sino que le cuesta verbalizar, hasta esto otro que yo acabo de mencionar, ¿sí? Pasas como por una gama de manifestaciones, entonces que está bueno conocer, que está bueno, o sea, conocer para respetar, conocer para poder integrar, para poder incluir de verdad, ¿sí? Todavía hay niños que no son invitados a los cumpleaños de sus compañeritos. Pasa todavía eso. Parece mentira, pero todavía pasan esas cosas. Entonces es esto, de perder el miedo, de romper esa barrera del no saber y de animarse a preguntarle al padre del niño con autismo, porque el padre del niño con autismo también puede dar mucha más información de lo que le pasa a su hijo, más allá de lo que nos pueden decir los profesionales. Entonces es romper la barrera del pánico, le digo yo, que me pago esa pánico porque no sé cómo tratarlo, porque no sé qué decirle, porque no sé cómo contenerlo. Es esperarlo. Esperarlo y cuando se siente en confianza, empieza a haber una relación y respetar esa relación, como cualquier niño, ¿eh? Si lo pensamos, con todos los niños y con todas las personas pasa lo mismo. Pero es esto, es romper la barrera del miedo, de la ignorancia, porque esa es la cuestión. Ignoramos tantas cosas respecto del autismo y de las capacidades de los niños con autismo que nos quedamos ahí como siempre a mitad de camino y como, ¿viste?, poniendo esa barrera entre él y yo, que, bueno, que él es el diferente. Y yo no tengo la... Y en realidad soy yo el que no tiene la capacidad de hacerse diferente para llegar al otro. Gabriela, te agradecemos el contacto, la información y, por supuesto, abogamos por una ciudad y una sociedad cada vez más inclusivas en este sentido, a partir de propuestas como la que realizan desde la Fundación. Gracias, Germán. Es una propuesta mucho, mucho más ambiciosa que esperemos poder llevarla adelante y queremos agradecerle el espacio y la difusión.